Señor, sé que soy tu hija favorita, tu hijo favorito, pero te pido que me ayudes para que esta afirmación tan bonita se haga realidad en mi corazón. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo gozo y entusiasmo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 17 de febrero. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa por todos mis amigos, mis bienhechores, por todas las personas que rezan por mí. Que Dios les pague por su caridad. Gracias a ustedes, seguimos adelante después de seis años. Que Dios me los bendizca. ¡Jaleluya! Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro del Génesis. En aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos a otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 32, cantemos jubilosos. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos, y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre. Los planes de su amor, todos. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Todos. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quisiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Yo me siento súper contento porque es viernes y nos toca confesarnos. Te confieso que yo voy a, bueno, no me confieso contigo, ¿verdad?, sino con un sacerdote, pero te comparto que hoy me voy a confesar en la mañana y voy a aprovechar para hacer una confesión larga. Le pedí a un sacerdote que me escuchara y me dijo, sí, vente, te voy a recibir. Los invito también a que ustedes hagan de vez en cuando una confesión larga. A lo mejor el sacerdote no tiene tanto tiempo, pero puedes agendar una cita y verás qué bonito es platicar y dejar que el sacerdote te oriente poco a poco. Claro que sí. Y bueno, vamos ahora sí con la reflexión. En la primera lectura escuchamos este relato de la Torre de Babel, en donde lamentablemente, pues nos damos cuenta que todos al final terminaron hablando una lengua diferente. A ti te quiero compartir en este momento que en alguna ocasión me invitaron a ayudar a una familia que tenía muchos problemas. Estaba pasando por algunas situaciones muy complicadas de a de veras, ¿verdad? Así es que fui. Y hermano y hermana, yo me acordé de esta primera lectura, porque cuando llegué todos estaban hablando, todos estaban gritando, todos estaban alterados. Hasta yo me preguntaba y me decía, Santa María de Guadalupe, esta es la misma Torre de Babel. Esto es de lo que nos habla la Biblia. Nadie se entendía. Hermano y hermana, hoy quiero hacer oración verdad para que en tu familia no sea una Torre de Babel más. Déjame recordarte que tenemos que tratarnos con respeto, que tenemos que escuchar al otro. Y cuando haya un problema, primero, querido hermano y hermana, hablen, escúchense, dejen que los demás se expresen y traten de llegar a un arreglo. Pero por favor, sean humildes también. Si te toca pedir perdón o decir discúlpenme, me equivoqué, pues ánimo, también tienen que hacerlo. Lo importante es que nunca se levanten la voz. En mi experiencia como sacerdote, ya de nueve años, te puedo garantizar que las cosas se pueden arreglar, siempre y cuando no levantes la voz, siempre y cuando te mantengas tranquilo, siempre y cuando no te alteres. Porque cuando nos empezamos a faltar al respeto, como esta familia que yo fui a visitar y que todos terminaron agrediéndose. Yo les decía, llegué, soy el padre, estoy aquí. Nadie me escuchaba. Ahora imagínate, si tú levantas la voz y no hay ni un sacerdote, pues va a ser terrible, no van a llegar a nada. Así es que les invito, hablen, dialoguen siempre con amor, con cariño y recuerden que en familia todo se puede. Sin familia nada se alcanza. Pasando al Santo Evangelio, nuestro Señor nos dice claramente que aquel que no cargue con su propia cruz no es digno de seguirlo. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa que no tenemos que renegar tanto. Hay muchos de nosotros que somos expertos en la renegación, que somos expertos en quejarnos. Ahorita me acordé de una niña pequeñita que le pregunté, ¿y cómo está tu papá? Y muy simpática me dijo, pues quejándose. Imagínate, si los niños se dan cuenta, pues los grandes también. ¿Y quién quiere estar con un renegón, con una persona que nunca está contenta, con una persona que nunca tiene alegrías? Muchos se preocupan por tener la mejor ropa, por arreglarse, por peinarse muy bien y los felicito. Pero les recuerdo, el mejor traje de sociedad, lo mejor que puedes vestir todos los días es el buen humor y es una sonrisa. Así es que hoy los invito, ¿verdad? No reneguemos, todos tenemos dificultades. Yo te quiero compartir, hace ya unos cinco o seis años, ¿verdad? Me encontré con un joven que ayudaba en la iglesia. Él era muy fiel leyendo la lectura y se hacía presente para todo. Pero conociéndolo, era una persona que se quejaba mucho y yo le preguntaba, ¿por qué te quejas? Y él me decía, pues es que no entiendo, ¿por qué vivo en la familia donde vivo? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué no podemos ir a una escuela privada? ¿Por qué nuestro papá no nos puede comprar lo que queremos? Yo me acuerdo que trataba de hablar con él y no, como que no, no me entendía, no nos explicábamos. Pero entonces, en alguna ocasión me pidieron que fuera a confesar a unas personas al hospital de oncología, donde están los enfermitos de cáncer. Y especialmente iba al departamento de los niños y jóvenes, que eran como de la edad de este muchacho. Así es que sin decirle nada, le dije, oye, ¿por qué no me acompañas? Porque tengo que ir a ver a algunos enfermos. Y como era muy obediente y muy acomedido, me acompañó. Estuvimos allí dando los santos óleos. Vimos a los niños cómo sufrían. Vimos que estaban contentos y otros tristes. Yo nada más veía su cara y por dentro sabía que había tenido resultado mi estrategia. Terminando de salir del hospital, nos fuimos callados en el microbus. Íbamos calladitos. Él no decía nada. Y yo dije, voy a dejar que él madure, que él escuche todo, que él pues haga algo el Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? Llegando a la iglesia, me dijo, padre, ¿verdad que usted me llevó a propósito? Y le dije, ¿por qué me dices? Y entonces él me respondió, pues porque me doy cuenta que mi vida no es tan mala. Esa fue su respuesta. Le di un abrazo, lo despedí. Allí terminó todo, ¿verdad? Y desde esa vez escuché que se quejaba menos. Hermanos y hermanas, hay veces que nos quejamos tanto, que no queremos cargar con nuestra cruz porque pensamos que sólo a nosotros nos tocó, que sólo nosotros sufrimos, que sólo nosotros tenemos problemas, que sólo nosotros nos va mal en la vida. Y no es así, hermano y hermana. Hoy te pido que le ruegues al Espíritu Santo que te ayude a cargar con tus cruces. Y fíjate, cuando vas a cargar algo, por ejemplo, un costal o una caja muy pesada, si la cargas de mal modo, hasta te puedes lastimar, hasta te puedes hacer daño a ti mismo. Pero si cargas la caja bien, como diría mi abuelito Sergio, ¿verdad? Si cargas el costal del maíz cuando me iba yo a trabajar con él, si lo cargas bien y de buen humor, no te vas a lastimar. Lo mismo pasa con las cruces de todos los días. Total, la cruz ya está allí. De ti depende si la cargas mal y te quieres lastimar o si decides cargarla bien, con alegría, con entusiasmo, sabiendo que Dios te va a ayudar. Seguro que no te vas a lastimar, sino al contrario, saldrás fuerzas de un león para seguir cargando la cruz. Si tú quieres cargar tu cruz con buen humor, con buen modo, por favor, colócame una carita feliz en los comentarios. ¡Que Dios te bendizca! Y bueno, hermanos y hermanas, ahora sí permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, esta es mi parroquia digital y por favor, hazme la caridad. Si puedes ir a confesarte hoy viernes o un viernes, ve. Dios te está esperando para darte el perdón, para que te sientas libre, contento, dichoso y súper bendecido. Ánimo, recibe la misericordia de Cristo Jesús. Amén. , amén. Amén. Gracias.